Hola, este es el canal de Hans Gallardo, yo soy Guille y así es como insertamos una línea de tiempo en Word. El primer paso es hacer clic en la pestaña de insertar, a continuación hacemos clic en SmartArt y seleccionamos procesos. Acá tenemos varias líneas de tiempo que podemos utilizar. Para este ejemplo utilizaremos una línea de tiempo básica. Hacemos clic en aceptar y ahí está nuestra línea de tiempo. Al igual que un cuadro, podemos arrastrarlo o modificar su tamaño simplemente arrastrando los puntos del cuadro. También podemos manipular los objetos dentro, como la flecha o los cuadros de texto. Para modificar los cuadros de texto, hacemos clic en la flecha del lado izquierdo de nuestro cuadro. Y podemos insertar los textos que queramos. Digamos que el primero sea My Generation, el segundo White Light y el tercero Never Say Die. Para agregar un nuevo cuadro de texto, simplemente debemos presionar Enter. Para eliminar un cuadro de texto, simplemente presionamos borrar. Y también podemos agregar puntos en nuestra línea de tiempo en medio de otros. Por ejemplo, para agregar un punto entre White Light y Never Say Die, hacemos clic en White Light y presionamos Enter. Y ya tenemos un nuevo punto en nuestra línea de tiempo. Blank Generation. En la base de herramientas, también tenemos varias opciones para modificar nuestra línea de tiempo, como cambiar los colores, la disposición o los estilos de los puntos, o simplemente establecer el gráfico y utilizar el más sencillo. ¿Te gustó el video? ¿Quieres que haga otro sobre más datos de Word? ¡Háznoslo saber en los comentarios! No olvides dejar tu like, suscribir, compartir y activar la campana de notificaciones para más videos como este. Yo soy Guille y así es como insertamos una línea de tiempo en Word. ¡Hasta la próxima!